¡Ay, señores! Nosotros estamos celebrando, celebrando el mes del locutor. ¡Qué lindo! El mes del locutor estamos celebrando aquí en este, qué chévere saber, porque el 18 de abril es el día oficial del locutor. ¡Dominicano! 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 Nuestros invitados, por supuesto, son dignas representación de las personas que llevan el micrófono por la libertad. Bien llevado en este país, esta arma de reglamento. Aquí están con nosotros nuestros invitados especiales. Arrancamos primero con los estereofónicos. Aquí vienen Ángelis, Richard y Madeline. Bienvenidos a su casa. Están muy bellas. ¡Denis! ¡Adelante! ¡Denis! ¡Nos vamos con los guarachitas! Aquí vienen Madeline, Arnold, Elliot, Tillo, Kato. ¿Cómo que no está amigo? Tranquilo. ¿Qué es lo que es? Tranquilo. ¡Ey, ey! ¿Cuándo es? Por ahí avísame. No vamos a ir. Si, tranquilo. Mira y, qué ábro lco, se siente eso. Tú tienes mucho que no... ¿Cuándo fue la última vez? En el 2006 que me casé. En cuando... Ah, tú nada más lo hiciste una vez y las Otras 10, eso fue así. Bienvenido, bienvenido. Adelante. Vamos a arrancar inmediatamente. Vamos a arrancar. El público me pidió allá. ¿Pero eso le dio la mano? Nadie le pidió nada a usted, varón. ¿Cómo se pidió la mano? ¿Usted se arrodilló y de todo? Yo... ¿Usted estaba en el mundo cuando eso? Sí, pero yo llegué como a la mitad, no me arrodillé entero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, no, porque el viejo hombre, tú sabes que era rústico. ¿Y si ahora, profesor? ¿Usted se atrevería a pedir la mano de una? Pero tú deberías de pedir la mano de otra. ¿Por qué? Mira, ¿cuándo compran los 10? Eh, ¿los 10? Falta mucho. Oye, el que repite porque no sabe. ¿Los 10? Lo que pasa es que yo conocí a Nathalie. Yo voy a cumplir 10. Yo conocí a Nathalie. Yo conocí a Nathalie en el 2012. ¿Y qué? Y yo desde que la vi, me casé con él en el corazón. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey, me convenció! ¡Se coge la que está ahí en el piso! ¡Ey, me convenció! ¡Ey, es verdad que cambiaron! Sí, porque está casadito. Pero el público me pide a mí por aquellos de la inmediatez. ¡Ay, qué señores! Voy a decir algo, voy a decir algo. Adelante. Este programa a mí me llena de mucha satisfacción. Oye, ahora. Mira cómo va ella hoy, con locutores todos. Moduladita. Mira cómo ella está hablando. No, pero sinceramente, primero estas seis personas las quiero mucho y las admiro muchísimo. ¡Ay, no sabéis! Cállate tu boca, por eso estamos como para allá. ¡Muchas, saludos locutora! Perdón. Quienes tenemos el honor y el privilegio de dedicarnos a la palabra hablada cuando no hay tanto frío, realmente es algo tan lindo y es una pasión que nos une. ¡Amén! Que nos une es locutora. Pero de verdad, aquí hay unas voces que yo admiro muchísimo, mujeres y hombres maravillosos. Ya ya se unió al grupo de locutores. Perdón, soy locutora, graduada a Diamante, me disculpan, ¿no? Yo tengo mi carne, mi amor. Obvio, todos lo tenemos, por favor. Por favor. Pero de verdad que este programa es muy especial para mí, qué lindo que... La directora de donde está mi programa, Madre Narnold. Te queremos, Mariela, que te quede grande. Te queremos, Mariela. Te quiero, un trabajo digno y noble. Ángeli, también, tú también viviste esa experiencia. ¿Comprometida? ¡Ay, amiga, sí! ¿Qué? ¿Viste tú que lo grabaste, Madre? ¿Qué? ¡Ay, felicidad! Atención, atención, producción, por favor. La próxima vez, no voy a decir porque es un programa familiar. Que sea sorpresa, López. La próxima vez que me vayan a hacer señas de que a Ángeli también le pusieron un anillo, o que en otra forma. ¿Cómo te hicieron? Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ya lo vi. Fue un poco extraña, fue un poco extraña. ¿Verdad? Yo vi a Mariel y yo dije, oh, ¿qué querrá Mariel? Me lo estaba diciendo, ya, ¿qué querrá Mariel? ¿Qué pasó ahí? Y en tu caso, la experiencia, ¿cómo fue? Fue una sorpresa muy grata porque fue en medio del concierto de Juan Luis Guerra. Yo estaba así como que bailando y muy en mi mundo. Y el doctor estaba listo, ready. Más bello. ¿Y tú recuerdas la canción y todo eso? Claro. ¿Cuál es la canción? Si estás conmigo y yo contigo. ¡Ay, qué linda canción! ¡Qué buena elección! Porque Dios unió el camino. Mira, hay una pregunta antes de arrancar. Una última pregunta. Espérese, antes de arrancar, una última pregunta. ¿Qué tanto piensa una mujer en ese segundo que el hombre se arrodilla? Porque yo a veces pienso, debe ser duro para una mujer como que tú vas caminando. Porque una cosa es que te lo digan. Mira, te van a pedir matrimonio y tú vas caminando. Pero como que tú vas caminando y de repente tú ves ese tigre arrodillador. Ay, señor, ¿qué tú piensas? O sea, en ese segundo, ¿qué tanto tú piensas? Es una sorpresa, porque yo no me lo estaba esperando. Pero era una decisión que ya estaba tomada. O sea, es una persona en la actualidad. Uno estaba enamorado, uno estaba entregado. O sea, que ese sí iba. Sea en el momento que sea, ese sí iba. ¿Él fue lo seguro, amiga? Eso era seguro. Esa decisión ya se había tomado. Finalmente, sin miedo. ¿Tú estás decidida ya? ¿Eh? ¿Tú estás? Ese tipo es un tipo, mira, ese tipo es un tipo entregado. ¿Tú estás decidida para conseguir ese tigre en el suelo? Es el que no te ha decidido, güey. ¡Ey, ey! Mira, mira, mira. Es una buena muchacha, tu compañera. ¡Ay, ay, ay! Presten atención, por favor. Me va a quedar ahí el mentero. Nos vamos con esta primera prueba de calentamiento. ¡Ay, lo val! La dinámica es la siguiente. Le vamos a dar tres letras y ustedes tendrán que decirnos palabras que empiecen con esas tres letras. Ok. Pero, ¿qué pasa? Pueden decir todas las palabras que quieran, pero cada uno de nosotros tiene una palabra específica que escogió la producción antes de llegar aquí al canal. Yo la tengo aquí, yo la tengo aquí. La primera palabra la tiene el señor Albert Mena. Ay, ay, ay. De los Mena, esa no vi. Esta primera palabra gana 500 puntos el que logre adivinar esta palabra. Palabras que empiecen con las letras C, A, B. Cap. Palabras que empiecen con cap. Arrancamos hasta que lleguen a la palabra que tiene Albert desde el principio. Arranca, arranca por aquí. La segunda palabra. Palabras que empiecen con las letras D y S. Dis. Tiempo. Discurso. 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 Aquí está discurso. Sí, discurso. Aquí está discurso. Es uno, uno, uno. Ah, no, pues este programa va a ser de 15 minutos. No, que nosotros vamos a los segundos. Discurso. Discurso. Es uno y uno, es individual. Es individual. Digo, podía ser discoteca también. Pero a que tú tienes discurso. Vamos a dañar la dinámica. Oye, él mismo dice, puedo ser discurso. Pero él tiene una palabra que se le entregó desde ayer. ¿Qué se le dijo? Tiene que ser discurso. Él dice que puede ser discoteca, producción, gas, con mi asistente. Con mi asistente. Si yo fuera Santa Claus y tú fueras un chinchinchonchón o chinchun, yo te hubiese votado. Vamos con la tercera palabra. La tiene María Angélica. Hi. ¿Quién dijo discurso? El segundo de aquí. Hoy con Elio. Solo Elio. Solo Elio. Solo Elio. Solo Elio. Sí, porque es así. Elio, Deni, yo casi así. Estoy loca de que tú digas las letras. Con las letras T-R-A. Tira. Ra. Adelante. Transmisión. Sí, María. Sigue. Deni, Deni, Deni. T-R-A. 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 Tra. ¿Lo puedo ayudar? No. Cinco. Tra. No. Transmitir. Traducción. Tra, tra. ¿Eso no es? Tiene una pista, marrón. Tra, tra. Una pista. Tra. ¿Qué pista es esa, María? Está por ahí, para darle una orejita, está por ahí, pero no es así. ¿Y cuál será? Traducción. No, está por lo que yo dije. Está por ahí, pero no es así. Transmisión. Está por ahí, por traducción, pero no es traducción. Traductor. Translator. Transmisión. Transmisión. Pero que yo la dije. Ya, ya. Está por ahí, por allí. Está caliente, pero... Tra. Tírala. Traducción. Transmisión. Amiga, no es traducción. Angel, y yo, ese nombre tú haces. Traducir. ¿Es con verbo? Telefina. Cuando me llamo a un padre de maestría en el cerebro en inglés, yo llamo a mi amiga y le digo, mira, coma. Siempre a mí. This is yours. The power is yours. Aquí voy. Capitán, planes. Con tiempo que lo dijo. No, these are not. No, no. Correcto. Voy contigo, Ángeli, de nuevo. Ay, Dios mío. Esta es con las letras L, O, C. Locutor. Locutor. No. Ya. Locución. Locutar. 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 ¿Esa es? Sí. Locutar es locutar. Esa es. No, no. Venga tú. Dame clase a mí. ¿Qué es locutar? Locutar. No, no. En serio. Cuando nosotros vamos a hacer una locución, estoy locutar. Locutar. Tú locuteras. Tú locuteras. Tú locuteras. Te lo juro nunca en mi vida. No, no, no. En 13 años que hay en el programa, por favor, ese ha sido el más grande aporte. Tú al lado de mí, tú nunca me has dado un aporte así. ¿Tú sabías lo que era locutar? Obvio, lo hago cada rato. Oye, ahora. Locutar. Esa es la que yo tenía en mente, locutar. Sí, pero si no es esa, tío. ¿Qué es? Locución, locutar. Mi amor, una, una. Una, una. ¿Puedo dar una pista? Claro. Oh. Pero tu grupo es este. Este es tu grupo. ¿El grupo es este? ¿Este es todo? A por favor. Ahorita no se la van a llevar ni siquiera. Melu, si a mí. Qué pista, hermana. Que da una pista fuerte, da una pista. Eh, guau. Van a dar una pista. Cállate que nos van a chupoche. Mira cómo se le está poniendo la vena. La vena de la frente. Adelante. Locutora. Locrio. Pero está más cerca. ¿Está más cerca? Está más cerca. Locación. No, no, paso, paso. Loco. ¡Ay! ¡Ay! No. Está cerca. ¡Ay! Madeline, tú la tienes. Está cerca. No, apunta a la ley. Madeline, tú la tienes, tú la tienes. Ya se fue. ¡Guau! Volvemos a la conexión. No, con la conexión. Pero espérate. Loca. Locura. ¡Eh! Yo iba a decir que es algo que tenemos que tener en la locura. Un poco de... Por ese motivo. Ella dijo dos palabras. Muy difícil. Todos pensaban que eran los dos. ¡Yañen, mames! Nos estamos yendo al mundo en la locura. Pero no, dos palabras. Estamos ganando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si ustedes volaron turno, ni sabían qué decir. Ella, no, 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 no. El señor juez tiene las últimas palabras. Oye, ¿qué pasó? Ella dijo dos palabras. Oye, ¿qué pasa? Usted estaba pendiente, está enfermo. Lo que pasa es que como están conectando, entonces Madeline dice, loco, locura. Y mismo dijo, ella repitió lo que ella había dicho. Loco ya, además, juez, loco, ya estaba dicho por yo. No, juez. No, juez. Ella está conectando. Ah, pero atento a conectar. Yo voy a decir sí. ¿Por qué? No, juez. Lo que es igual no es ventaja. Ella dijo dos palabras. Mire a ver. A Angeli, juez. Que te controle, dice. Juez, pero además ellos están saltando turno. A ellos les faltan palabras. A nosotros sobran, juez. Lo que tenemos que hacer es irnos de acá. ¿Quién dijo cabir? Caminada, caminada. Madeline. Tres, tres. ¿Quién dijo discurso? Yo. A Angeli. ¿Quién dijo traducir? Madeline. Madeline. Ok, o sea que si quitamos locura para que no haya problemas, como quiera, ganó este equipo. Muy bien. Como quiera ganamos. Correcto, profesor. Dos horas de barachita, dígalo. Pero nada. Pero vale. Es que son 500 más. Bueno, profesor, pero por 500 más más. Sí. Vieron que se iban ahí ya. Guardiana, guardiana. Guardiana, son 500. No, también, no lo compliques. Mil a 500, ya. Fuera, se acabó. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Y después de la pausa, seguimos con este que es chévere saber. Que está bien competitivo hoy. Prepárense, que no se van a ganar. Cuánto talento. Dice así, presten atención a este bloque. Vamos. Vamos, vamos. Les vamos a hacer preguntas individuales. ¿Qué tipo de preguntas, Irving? Varias preguntas. Ah, eso me gusta. Preguntas sobre su carrera, profesión y oficio. Y o u. Y o u. Y o u. Pero vamos a hacer preguntas al azar. Primero vamos a escuchar un audio. Hoy. Por este audio vamos a hacer las preguntas. Claro que sí. Adelante, Nicole. En la vida, hay decisiones de todo tipo. Tú decides, nosotros hacemos que pase. ¡Ay, qué bello! ¿De quién es esa voz? ¡Eliot! Aquí. Yo con esa voz. Aquí. Y esa era la pregunta tan fácil. No. Ganamos mil puntos. Porque la voz de él es muy particular. Algo para nosotros. Su dinero. Incluirnos con ustedes ahora. Ok. Elliot. La pregunta dice así. Elliot. Y tele, y tele, y tele, y tele. Guau, Alecía. Porque este programa comienza a arrancar bien. We wanna go on. Eh, oh. Mis tele, mis tele, mis tele. Bueno, mira, no es la posición. Solo empleado. No, no, aquí está. I want more. I want more. I want more. Dice así. Además de una voz adecuada, ¿qué más se necesita para ser un buen locutor? Tener la capacidad de interpretación. ¡Ey! Con eso, yo se lo creo. Que la así. Está un pelo ahora, amigo. ¿Cómo que? No, es que fue una respuesta así. Esa fue contundente. Tener la capacidad. La capacidad de interpretación. Sí, porque hay gente que hablan bonito, pero tú le pasas un texto, y tú le dices, muchacho, y tú no entiendes ni lo que dices. Tú lo estás diciendo bien. Hablan muy bonito. Que hablan como cuando tú estás en el concurso de la letra esa de la canción, que tú no cambias el sentido. Exacto. Así, alejas el sentido a todo, que al final tú no entiendes. Es bárbaro. Vamos a escuchar otro audio. Adelante, Nicole. Los amigos en nuestra ciudad son especiales. Compartimos con la familia y con nuestros vecinos. Disfrutamos de una buena comida. Nos juntamos con los amigos. Pasamos un buen rato. Unos descansan y otros se divierten. Mi amiga. Adiós, ven. No vengas aquí, eh, monstruo. Es, 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 también. Es bella. Me gustaría oír un par de audios de nosotros también, del señor Enrique, por favor. A mí me gusta. Ya arranco ahí. Espera, te déjame hacer una pregunta y después tú me dice ahora. ¿Quién es esa voz? Por favor. Hola, buenas tardes. Soy yo. Un gusto, un gusto conocerlos. No, 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 no. Enrique, ¿qué? Enrique, ¿qué? Enrique me respiró ahí. Ay, tú. Echa tu un tiempo allá. ¿Tienes alguna persona que te haya inspirado en el mundo de la locución? Dentro del mundo de la locución me inspira gente como Mario Filio, que hace doblaje, que es una de las ramas de la locución que me gusta mucho. También mi querida Patricia Luciano, que fue quien me insertó a mí al mundo de la locución. Reinaldo Infante, que también fue una de las primeras personas con las que grabé. Mi querida Ángeli, que está aquí presente. ¡Motradura! Sí, hay mucha gente, mucha gente a la que admirar en esta carrera. Claro, pero yo no siento que en la locución hay como rebú, ¿verdad? No, realmente. Es como live, es como que ustedes siguen juntos. Sí, sí, yo siento que sí también. Como que no hay nadie que dice, fulano me quita un picoteo. Al contrario, ha pasado, pero no. Pero uno no lo ve como que te quitaron mal. Se queda entre ustedes. Al contrario, ustedes saben cómo se ayudan mutuamente. A lo mejor, mejor nos pasamos. Exacto. Claro, para no competir con marcas que estén del mismo rubro. Ah, ya, ya. Una mano la va a la boca. Mira, fulana. Ah, si ya tú tienes un banco, te cae otro banco, tú llamas a una gente. Sí, sí, tú también, ¿eh? Así es. Qué loco está eso. Una pregunta a tu pareja. ¿Tú le hablas así? Vale. Pero estábamos en banco. ¿Cómo tú caíste ahí? No, es que él no lo superó. Pero fue un salto cuántico. No, 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 para variar, para variar. Sí, esa es una de mis armas. Lío, ¿eh? Ay, él te hacía muy duro. Ay, no. Mira, no, no, él es estrella, él era eso. Una pregunta, negro, que tú iba a hablar de tus dotes como locutor. No, es reina de infantes. ¿Qué? Sí, sí, sí. Me buscó, me buscó. Pero te buscó, ¿para qué? Me buscó. Para hacer la contraparte. No, 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 una marca de comida rápida me buscó. Pero era un maniquí que él quería. No, un segundito, no. A él le dijeron, mándame los demos. Él mandó el de él y el de Enrique. No, no. Voy a su estudio, a World Voices, ahí en Arroyo Hondo. Y cuando llego allá, Rina me ve y me dice, ¿Qué tú buscas aquí? Y yo le dije, no, que una marca me buscó para hacer una voz incidental. Incidental, sí. Como que es incidental, es como uno puede, hay como más, es más permiso de hacer cosas. Más sueldo. Acting, acting. Sí, más acting. Y entonces yo voy a ser como una voz de un muchacho, adolescente. Y todo, yo estaba a estar en un típico de años, ya tenía un hombre maduro, ya. Sí, tú eres más duro de que yo te conocía. Sí, tú eres más duro. Pero yo quiero que tú me hagas algo a nivel de locutor. Ay, 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 ay. Hágame compadres, anúnciate compadres. Tu podcast. Pero como un locutor. R con R cigarro, R con R. No, no, ya lo dijo. Ya, ya me fue un difuntino. No, no, no. Él dice cigarro. Pues le sale mejor en inglés. Cometelo, cómetelo. Le sale mejor en inglés. ¿Qué le pido? En esos días que estamos viviendo. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y cuál es ahí? En este mes de la locución. Ok, ok. En este mes del locutor dominicano. ¿Qué mes tan hermoso? Engolando, engolando. Engolando. En este mes tan hermoso. No, mi amor, engolando. 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 En este mes tan hermoso. En este mes tan hermoso de la locución dominicana. Exhorto a catorianos. ¿Verdad, arrancó morando y bajó otra vez? Vamos, 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 vamos. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿Dónde? Ya queda tres. Dos, acción. Y este mes de abril, mes de la locución dominicana, quiero exhortar a que feliciten a la locutora y locutora dominicana. ¿Por qué? Se lo merecen. Aquí sí. Está bien, está bien. Para lo que te dio la fe. Para lo que te dio la fe. No podemos dejar el público así. Lo que pediste, lo que pediste. Eso fue lo que usted pidió, le lloró por Chase. Si me cuentan lo que le pidieron, eso fue lo que le llegó. No, no. Dale ahora. Dale. En este mes de la locución dominicana, queremos exhortar a todos los dominicanos a que feliciten a esos entes anónimos que le dan vida a las marcas de su país. Bien. ¿Y cómo le sale tan fluido? Porque es un monstruo, ¿qué hacemos? Un monstruo, ¿qué hacemos? Un monstruo, ¿qué hacemos? Un monstruo, ¿qué hacemos? ¿Y con esa cara? Seguimos escuchando otro audio. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ay! Y ahí está. Cumplimos el primer año y todos los años y ahí está. Nos caemos y ahí está levantándonos en las buenas. Ahí está. En las no tan buenas. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está. Por favor, ¿cuál ha sido tu trabajo más desafiante hasta el momento? ¿Más desafiante? Sí. Team New York. ¿El qué? Team New York. La marca Team New York. ¿Es verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no porque sea afuera, pero también la ilusión, el sueño, la selección a mí. Entonces, como que quería dar lo mejor para representar bien a mi país. ¿En inglés? No, Latinoamérica. ¡Ah, bien, español! Pero eso son demos que se mandan de aquí huyendo. ¡Uh! Sí, se seleccionó. ¡Ah, qué chulo! Y es verdad que esa gente cuando te contratan allá afuera, ¿mandan los chelitos de una vez? Señores, para que aprendan. Eso es lindo. Díganme la verdad. No, cuéntenos más. Es mentira eso. Sí, sí, es mentira. Sergio dijo que desde que él mandaba el de... Bueno, quizá él no exige otra cosa. ¿Ya pones de una vez? Eso pasa, a veces. La selección y el trabajo, pero el pago a veces a unos días. Depende de qué agencia sea. Pero yo digo de allá, de fuera. No lo mandan de una vez. Sí, de fuera. Hay una agencia que se llama Speedy Spot. Depende. Que lo mandan de una vez. Toma. Son bien. Ah, bueno. Así es. No mejor que aquí, por lo menos. ¡Ey, ey, ey! Mándame tu cuenta. Mándame tu cuenta. Siempre bueno. Mándame tu cuenta. Vamos a escuchar otro audio. Revisa tu cuenta. Un revisa no lo superamos. Dale, Nicole. Sábado 9 de julio. Estadio Quisqueya. Boletas a la venta. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ahí está, ahí, está! ¡Y es Yocasa! ¡Ay! ¡Ay, Yocasa! ¡Bien ahí! Y lo linda que se ve ella. Y tú viste esa promo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ponla de nuevo, ponla de nuevo. ¡Ay, me gustó esa promo! ¡Ey! No, pero que la haga ahí, que la haga ahí. ¿Ya tú quieres ir por ese concierto de familia? ¡Que la haga ahí! En vivo, en vivo. ¡Hala ahí, en Vibola! De familia. Encendido. ¡Hala ahí, en Vibola! Ok. Pero imagínate que es... María Angélica y Enrique, los dos más monstruos que hay ahora mismo de la diversión. Ok. Invéntale algo, por favor. El 18 de abril, en el Estadio Quisqueya, María Angélica y Enrique dándolo todo para ustedes y para nuestro canal. Y para qué chévere es saber. ¿Te lo creí? ¡Ey, te lo creí! Oye, Quique, ¿cómo lo creí? Sal, 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 que te acabas de presentar. Sal, que vamos a poner un aplauso. Señoras y señores, y que... ¡Ah! Enrique, Reilly. ¡Buenos domingos! ¡Los quiero! ¡Qué lindo se oye eso! Yo dije, da lo mejor de ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a escuchar otra voz! ¡Adelante, Nicole! Mark your calendars for the 17th and 18th of April. Registration is now open for the Dominican Republic Logistics Summit 2024. Discover why the DR is celebrated, not only for its stunning tourist attractions, but also as a local community. Todos mis amigos son así. Traduce, traduce. Me dispensan. Traduce, amiga, entendí April. ¿Por qué estamos en ese mes? Me quedé que dice que estamos muy agradecidas de que estén en este país. ¿Qué va fue? ¿Cómo fue, Mena? Ella dice ahí que está muy agradecida de ser dominicana. ¿Tú ese audio dice eso? Ah, en el mes de abril. María Santa. ¡Wow! Pero eso fue uno chelé. Eso no fue aquí. Mi amor, nuestra amiga gana Prueba Internacional. Mi amor, pero... Yo me voy a poner aquí. Dale, mete mano. Miren, cuando se grabe en el mano, ahí mete mano. Amiga, cuente cómo es grabar en inglés, ¿no? ¿Usted como que se conecta? Claro. ¿Con sus orígenes gringos? Claro, claro. También tiene mucho que ver con la interpretación. Díselo en inglés, ¿estamos hablando en inglés? Sí, dile en inglés. ¿Cómo es él? Le pone subtítulo. Pero tiene mucho que ver con la interpretación y cómo se maneja el texto. Claro. Pero es una gran experiencia. Sí, porque los textos te matan. Atención, Angeli, déjale de nuevo, para ponérsela en China a producción, pongan subtítulos. ¡Wow! Dale, Angeli. Nosotros pagamos capaces. Ay, 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 yo me imagino la semana que... Nosotros pagamos capaces. Gracias, Manín. Nicol y Cato, gracias, Manín, que la luciste. Dale, Angeli. Ya yo sepa, cuando yo ve a Angeli en un aeropuerto, pégamele atrás, mira. Dale un inglés ahí. Tengo peces en el aeropuerto, van a tener que despegarme de ella. Dale un inglés ahí, dale. A recordar en inglés es una gran experiencia y requiere mucha interpretación. Y tiene que ser un poco con cómo manejas el texto y cómo entregas la palabra. Ella dice que está muy agradecida. ¿Y me distece? No, ella dice que está muy agradecida de estar aquí en Que Chévere Saber, que no pierda la sintonía. Ay, está lindo. Y el delivery. Mi amor. Ella mencionó un delivery y un pitcher. Y que el delivery. Y que el delivery viene de camino. Ahí María Sánchez. No, señores, pero tan aso, tan monstruoso, full. Falta tenis. Dale. Dale. Hoy se abren nuevas puertas al futuro. Hagamos que tu marca deje un legado. No importa lo pequeño que empieces, juntos haremos algo grande. Estoy contratando ya. Pero suerte que no te ve, porque eso se oye. Uno que te conoce está fuerte y que no importa lo pequeño que te ve. Tú a aquel tamaño. Acá. Tenis, ¿a qué edad tú te diste cuenta que tú ibas a ser locutor? No me di cuenta yo, fue otra persona que se dio cuenta. Uno no se da cuenta. Normalmente. La voz me cambió como a los 13 años. Y alguien fue que me dijo, pero... La ronca, la ronca de hombre. Sí, la ronca de hombre. Pero lo que tú haces, lo haces bien. Y eso despertó en mí como esa inquietud. Y visité una emisora por primera vez y me quedé como enamorado. Cuando vi los bombillitos, las luces, aquello. Ah, pero qué lindo. Fue como un maridaje a primera vista. Y ha habido un romance a través del tiempo, de mi voz y en mi corazón, que ha dado al traste con este resultado que ustedes ven actualmente. Una poesía. ¿Viste, viste? Contáctenos. Pero una poesía. ¿Viste? El tipo de humor, déjala ahí, no la quites, déjala ahí. Me quedo en chingada. El tipo de humor, ven, vamos a probarnos todito, por favor. ¿Vamos? Vengan, vamos a hacer un examen, vengan. ¿Un examen? Sí, un examen. ¿Ustedes no somos? Por favor. Ese es el único que yo paso. Por favor, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Un examen de locución ahora. Ustedes, algunos de ustedes, pongan un examen antes de irnos para la paz. Somos la comisión ahora mismo. ¡Ay! ¡Guau! ¿Qué tenemos que...? Bueno, te eliminaron a la locución. Ok, vamos a hacer una frase con diferentes intenciones. Claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Qué fue? En español, por favor. No, claro. Los estereofónicos... El nombre de su grupo, Dios mío. Los estereofónicos. Los estereofónicos y los radioguarachita, hoy las rompen en qué chévere saber. María Angélica, tristeza, queremos ahí. Los estereofónicos y los guarachita, hoy las rompen en qué chévere saber. Eso es tristeza. Después no estoy ronca. Albert. Amiga, no me pongas tristeza, ven. Dale, Albert. Tú estás allá arriba, tiene que ser algo que te rende. Tristeza, tristeza. No, Albert, te van a decir qué. Tristeza fue ella ya. No, no, no. No, 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 no. Está bien, pero no es tristeza. Tristeza fue ella. Ok, alegría, alegría. Ay, sí, los estereofónicos. No, 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 eso es animación. El I.C. no va. Eso no es alegría. No, eso es animación. Los estereofónicos y los guarachitos. Eso es alegría. No, no, no. Los estereofónicos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok. Ay, qué año. Ay, Dios mío. Madre. Madre, no va. No, 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 no. Ah. Hoy la rompe. Ah. Es para el comerico. Échale aire. Hoy la rompe. Hoy la rompe. Hoy la rompe. Hoy la rompe. No, no, no. Enrique. Él le metió. Ey, ey, ey. Ganaste, ganaste. Tú eres el mejor. Enrique, necesitamos el institucional. Más formal. Antes del día. Es una maldad que usted le está haciendo a él. El vacantelín, ¿no? Los estereofónicos y los guarachitas hoy la rompen en qué chévere saber. No, 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 no. Nada más que decir amén es una misa, oye. No, no, no. No, pero le hice la misa. Lo parimos con dolor. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Qué lindo, lo hizo. Llegó, llegó. Hasta tú. Sí, llegó, lo hizo, lo hizo. ¿Cómo lo quieres? El neutro, nos falta un acertico neutro ahí. Pero el neutro de Carlitos de la Motta o el neutro? Neutro de Carlitos de la Motta. Los estereofónicos y los guarachitas hoy la rompen en qué chévere saber. Ah, ese es el neutro de Televisa. Ese es el neutro de Televisa México. Así que nos vamos a la pausa y después continuamos aquí con el mes de la locución. Llévatelo, Nicole. Continuamos, continuamos, señor juez. Dígamelo todo, todo bajo control. Todo fino, profesor. ¿Qué quieres saber? Todo fino, por favor. Sí, es verdad, como venezolano. ¿Dónde vamos? ¿Para Argentina? Nos vamos para Argentina, profesor, en septiembre, entre risas y copas. Digo, oye, mamita, ¿y qué nos vamos? Como que, no, yo estoy tratando de colarme, profesor. Tiene que llevarme. Lo del es eso. El colador, le dicen. Es que estoy, no, lo que pasa es que estoy motivado. No he ido nunca a Argentina, no he ido nunca a Uruguay. Y entonces ya leí que el Manin y Jochi Santos se van para Argentina. Soy un poco triste. ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a hacer un viaje tan largo. ¿Ah? Y mi esposa. ¡Aww! Yo me entiendo, lo grande que él estaba triste. Mira, mira, va. Eso me tiene de... ¡Ah! Mira, mira, mira. Mira, mira. María, pero voy yo. Mira, mira. Decirle que si necesitan traductores, estamos acá. Oye, llévenme a mí. Que eso viejo soy yo que lo controla la mamá de este país. Ay, con la ocheta. Ay, ay, ay. Que si necesitabas traducción. Estamos aquí disponibles nosotras dos. No, pero si así es que tú vas a ir. Viste, con su chaqueta amarilla. Si así es que tú vas a ir hablando colombiano y argentino. Vamos a dejar el Panamá. No va a llegar igual, ¿no? Vamos a dejar el Panamá si hacemos cara. ¿Eh? La dejamos el Panamá. Vamos a ver, presten atención. Ustedes van a escoger un número ahora y nosotros vamos a hacer una dinámica muy parecida a la que nosotros estábamos haciendo. pero ahora hecha por profesionales porque la hicimos atento a nosotros y, sin embargo, estaba aquí. Porque lo de nosotros es el guión. Lo lamentamos a producción. Lamentamos mucho haber hecho esta parte y estaba aquí para hacerla ahora. Nosotros la hicimos ahorita. Pero ahora será hecha por profesionales. Así que vamos a ver. Yo tengo seis números aquí. Empezamos en esta ocasión con Ángel. Y dame un número del uno al seis. El cuatro. El cuatro. Sabe lo que quiere en la vida. Dice así. Con voz seria y agradable porque es la voz que va a responder a la llamada de un cliente en una institución bancaria. Lo que el lenguaje de ustedes se llama IBR. IBR. ¿Así que se llama? IBR. Eso es lo que tú eres. Yo grabo IBR. Sí, sí, por eso. Vamos a ver. ¡Adelante! Gracias por llamar al Banco de la Fortuna. Tu solución para salir de la olla. Para comunicarte con el departamento de préstamos, marca el uno. Si no contestan, marca dos. Si quieres un consejo financiero, marca el tres. Si quieres hablar con un representante, marca cuatro. Si no te resuelven, marca cinco. Y si te cansas, puedes esperar en línea y escuchar la musiquita. Banco la Fortuna, donde quitamos la presión de tu olla. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Compañera! ¡Está contratada! ¡Está contratada! ¡Una sola vez lo leyó! ¡Una sola vez! ¡Tu dinero! ¿Tú viste? ¡Una sola vez lo leyó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De una, de una! ¡Guau! Catu se le jugó a la boca. ¡Ay, Catu! La lucha que se coge con estos talentos de aquí. Se lo ponen aquí y duramos 14 años aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Seguimos, Madeline. Dime un número del 1 al 6. ¡El 6! ¡Vamos con el 6! ¡El 6! ¡Ah! ¡Ganó 2.000 puntos! ¡2.000 puntos, Ángel! ¡El equipo de los estereofónicos! ¡Vamos! ¡El número 6! ¡Nos vamos con el número 6! ¡Con mucho entusiasmo! Por milky, 1.500 puntos. ¡Adiós! ¿Por qué menos? Porque es al azar. ¡Al azar! Ya pidió el 4 y te pidió el 6. ¿Así? ¡Ah! ¡Mucho entusiasmo! Tendrás que anunciar la llegada al país de un producto para el pelo. ¡Adelante! Ella se gobierna y parece tener vida propia. Entonces, ¿necesitas el nuevo shampoo? ¡Qué melena! ¡Dile adiós a la rebelión de tus cabellos! ¡Sal y da pelo con qué melena! ¡No más greña ingobernable! ¡Prepara los 9 días que tu pelo quedará muertecito! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué escribió ese! ¡Las voces! ¡Yo estoy estardeada! ¡Ey! ¡No, no! ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Para mí cuando yo arranqué! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡De corrido como lo hizo ella! ¡Tu cabello se gobierna y para tener vida propia! ¡Wow! Ok, ya, no te preocupes, ya. No te preocupes. ¡1.500 puntos! ¡1.500 puntos! ¡Seguimos! ¡Adelante! ¡Dennis! ¡Dame un número del 1 al 6 que no sea ni el 4 ni el 6! ¡El 2! ¡El 2! ¡Con voz suave harás un anuncio a los clientes de un supermercado informando que ya casi van a cerrar! ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¡Por mil puntos! Estimados clientes, les recomendamos que el tiempo vuela y si aún se encuentran indecisos sobre si comprar el tarro de helado o no, pues es hora de tomar una decisión. Lo invitamos a pasar por caja, donde lo estarán esperando nuestros amables cajeros con una sonrisa de despedida. ¡Tintum! ¡Qué polais! ¡Tintum! ¿Qué te sentí? ¡Qué lindo! ¡Qué abrota eso! ¡Qué abrota eso! ¡Ay, está chulo eso! ¡Vamos a ver! ¡Seguimos contigo, Elliot! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cinco! ¡El 3! ¡El 3! ¡El 3! ¡Siempre en pal! ¡1.500 puntos! ¡Ajá! Tendrás que anunciar la llegada al país de una nueva crema milagrosa llamada crema Nefertiti. ¡Oh, guau! ¡Crema Nefertiti! ¡Crema Nefertiti! ¡Ay, ay, ay! ¡La crema la estamos untando todavía! ¡La estamos untando la crema! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Milagrosa! ¡Llamada crema Nefertiti! ¡Vamos a ver! ¡Un hombre pica con la crema! ¡Eso no es como la de baba de Caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡La de Caracol! ¡Hey! Montaner y con su... ¡Ahí está! ¡La crema Nefertiti! ¡Adelante, Elliot! ¡Adelante! ¡Estamos grabando, Elliot! ¡Dale! ¡3, 2, 1! ¡Dale, Elliot! Tienes 35 y quieres verte de 15. Eso no se puede, pero te ayudamos a estericarte sin bisturí, sin procedimientos y sin gastar un ojo de la cara. ¡Llegada directamente desde Egipto la crema Nefertiti! Nefertiti te deja una cara reluciente sin parecer una momia. Aprovecha la oferta dos cremas por 500 pesos o llévese una por 250 pesos. Nefertiti, el poder de Egipto derretido en tu piel. ¡Ey! 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 ¡Yo me imagino que es una cena eso! Ustedes, cuando ustedes lo estudian, no ganan cuartos porque ustedes le dan de una vez. ¡Uno! ¡Ay, sí! El tipo hace así. ¿Cómo está el estudio tanto la hora? Nefertiti. ¿Esa es así? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? El cliente dice, ya quedó. ¡Ey, mamá! ¡No tiene que lo haga! Ahí empiezan a decir. Unas así mismo, eh. Dame otra así. Dame otra. Está bien, quedó, pero dame otra. Dame otra. Álvaro, tú lo que quieres. Tú lo que quieres cobrarme más ahora. Te digo, ¿qué pasa? A veces te dicen que vuelva a hacer otra toma porque si tú lo haces una, te dicen, vamos a repetirlo por si acaso. No, hacemos varias. Oye, ¿qué pasa también en las cabinas? Algo espectacular. Tú haces una toma y ellos sienten que quedó. Te dicen, repítela de nuevo. Salud para Maggi. Entonces, repítela y al final tú le dices al técnico, al favor, dame una toma mía, personal, mía. ¿Mía? Sí, es verdad. Cuando tú le das, dices, esa es la que queda, esa. Porque ellos te dirigen. ¡Oh! Te dicen, vamos a hacerla así, así, así. Y tú le dices al final, dame una toma para mí, para yo sentirme de gusto. Y tú la tiras, te dicen, esa es la que va. Esa quedó. Esa quedó. 45 minutos después. ¿Les ha pasado que los dirigen personas que se preguntan por qué él me está dirigiendo? ¿Qué ha pasado a ustedes? ¿Qué tú buscas aquí? Ay, yo he sufrido. Mira. Angeli, perdón. Pero ustedes son muy cortés con eso. Claro. Porque a veces es medio pesado. Uno a veces le dice, Bálvaro, ¿y qué es lo que tú quieres? No, uno respira profundo y recuerda que ese es el cliente, ese es el que te paga. Ajá. Y entonces tú te lo recuerdas varias veces. Hay que pagar luz. Te escuchas cosas que tú dices, pero señor de los ejércitos, padre, ¿qué estoy pagando? Por los clavos de Cristo. Y chulo es cuando empiezan a editar texto, ahí, cuando estamos grabando. Dos minutitos, déjame poner esta palabra. Ajá. Vamos a agregarle esta frase, pero ¿y si le quitamos esta? Y tú como... Y con respeto damos recomendaciones. Puedo recomendarte tal cosa, algo más justo o demás, pero con respeto. Y con el cliente, ¿cómo lo gustó? El que tiene un locutor. Ay, qué heavy. Mira, yo duré casi dos horas con un ah. Ajá. Como que no suena suficiente ah. Tú puedes hacer otro ah. Pero que suene un chismas ah. Mira. ¿Cómo? Así mismo. Pero que no sea tan ah. Hay unos creativos heavy. Te digo que es lo peor de todo. Elio, ¿no te ha pasado? Que dices, ok, tú llegas al estudio, vamos a ver. Lo vamos a grabar. Yo lo que quiero es que no suene como locutor. Oye. Marón, pero no me guste. Tú haces así de guapo. Tantos años en esto. Yo no soy abogado. ¿A quién me trajiste para acá? Usted la complica. No, no, pero por eso digo que si ustedes son... Porque, por ejemplo, a mí a veces me llaman y me dicen, mira, te necesitamos, pero tiene que ser completamente serio. Y yo le mando el teléfono de Aguiló. Yo le digo, yo no puedo estar ahí dos horas. Después los tigres van a decir, este tipo se ha aburrido, mano. No hizo ni un chiste ni nada. No, no, llamo a otra gente. Vamos a ver, Yocasta. ¿Ah? Bien, Yocasta. ¿Uno o cinco? Uno. Uno. Con mucho entusiasmo tendrás que anunciar un nuevo producto de limpieza para el hogar. Vagancia Fresh. ¿Por cuánto? Por... Tres mil. Dos mil. Dos mil puntos le tocaron a Yocasta. ¿Quieres tener tu casa limpia sin dar un golpe de karate? Llegó el limpiador que estabas esperando. Vagancia Fresh. Sin arrugar mucho. Sin el más mínimo esfuerzo, tu espacio queda reluciente y se limpia solo. Vagancia Fresh. Vagancia Fresh. Tu aliado de limpieza. El salvador de la gente vaga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Nos queda una. La número cinco. La número cinco, Madeline, dice... Anunciarás con mucho entusiasmo un nuevo programa de una emisora radial. ¡Ey, bien! Vamos a ver. ¿Por cuánto? Vamos a ver. Aquí viene por Milky, 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 1500. ¡Ayudad a nuestro hermano! ¡Adelante! De tres a cinco de la mañana engancha con el programa número uno de las madrugadas. El desvelo. No tenemos competencia. Pon a bailar tu insomnio y deja que el sueño le dé hasta abajo. Ahora tus malas noches no son aburridas. Con el desvelo, amanecemos en claro contigo. Pon PI FM 3.1416, donde el gozo es infinito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese dial se va a matar uno! ¡Ese dial se va a matar uno! Mientras nosotros vamos practicando y nos vemos después de la pausa con el señor juez. ¡Adelante, Nicole! Digo... Profesor, dígame cómo va la puntuación. ¿Qué tenemos? Bueno, profesor, en este momento, atención país, porque tenemos que los estereofónicos tienen 5.000 puntos. ¡Cinco mil los estereofónicos! Sin embargo, los guarachitas tienen 6.000 puntos. ¡Esto está cerca! ¡Esto está cerca! ¡Esto está cerca! Lo que está bien cerca es lo que tiene todos los lunes para pizza, mi gente. ¡Ay, para pizza tiene un especial! Los lunes del mes de abril, que por sólo 375 pesos, usted va cada lunes de abril para la pizza, solamente en take-out y en su salón, y usted se come su pizza de pepperoni o con maíz o con toxineta. Un solo ingrediente por sólo 375 pesos en para pizza. Así que usted va en familia a compartir 8 pedazos con un solo ingrediente solamente por sólo 375 pesos en para pizza. ¡Vaya ya! ¿Dónde, dónde, dónde? En para pizza. Ok. Todos los lunes, todos los lunes de abril. ¡Nos vamos con este último bloque! ¡Vamos a ver si se quedan así o si esto cambia! ¡Vamos con se vale todo! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡No! Tienen un minuto para consultar, pueden buscar en su celular, en su laptop, pueden salir del canal, pueden llamar por teléfono a alguien para responder correctamente. Cuando tengan la respuesta correcta, presionan el botón naranja. ¡All right! Ok. Todos sabemos que un locutor debe estar actualizado, por esto estas preguntas son de actualidad. ¡Oh! Ok. Dice así, cuando tengan la respuesta correcta, presionan el botón naranja. Ok. Por favor. Ok. La presidenta de un país latinoamericano está siendo investigada por usar unos relojes muy costosos, incluso algunos de ellos de marca Rolex, razón por la que su caso se ha denominado como Rolex Gates, aunque ella asegura que eran prestados. ¿De quién estamos hablando y de qué país? ¡Argentina! ¡Cristina! ¡No! ¡De Perú! ¡Adelante! ¡Le queda oportunidad! ¡Tienen un minuto! ¡Cóganlo suave! ¡Sandina! ¡Boloarte! ¿De dónde? ¡Perú! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Gracias Helio! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Se llevaron? ¡Milky! ¡Bálvaro! ¡1.500 puntos! ¡1.500 puntos! ¡1.500 puntos! ¡No! ¡No te calles! ¡No te calles! ¡Vamos a ver! ¡Señor Alves! ¿Y ahora cómo está? ¿Qué? ¡Ya está bien! ¿Cambió? ¿O se mantuvo? ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Casi en parque! ¡Casi en parque! ¡Estamos 500 arriba! ¿Ustedes están 500 arriba? ¡Sí! ¡500 arriba! ¡6.500 a 6.000 está! ¡Sí! ¡Ok! ¡Confirmado! ¡Usted está muy bien en matemáticas, profesor! ¡Ah! ¡Pues vámonos con esta entonces! ¡Mirad! ¡Vamos a darle un milky a esta! ¿Te parece? ¡Me gusta! ¡Ok! ¡Ok! ¿Y a ti te parece? ¡Porque tú no le dices a Enrique que está arriba de ti casi! ¡Ok! ¿Te parece? ¡No me parece! ¡Porque mira! ¡Mira! ¡Dos mil! ¡Tú haces esto! ¡Tú haces esto! ¡Tú haces esto! ¡Ya antes de irme! ¡Y rumpe! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Está relajando! ¡Presten atención! ¡Dice así! ¡Por mil quinientos puntos! ¡Ay! ¡El que responda en esta ocasión es el que va a ganar el programa hoy porque esto es muerte súbita! ¡Súbita! ¡Súbita! ¡Oh! ¡Dice así! ¡Bueno! ¡Por milky! ¿Qué país tendrá por primera vez una representante en el próximo concurso de Miss Universo? ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Vamos a ver! ¿Qué país tendrá por primera vez una representante en el próximo concurso de Miss Universo? ¡Por primera vez! ¿O sea, será la primera vez que se vaya a participar? ¡Sí! ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tienen un... ¡Ahí cayó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arabia Saudita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los estereofónicos! ¡Le queda una oportunidad! ¡Pero otro sábado! ¡Ay, ay, ay! ¡Correcto! ¡Los guarachitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado a los guarachitas! ¡Gracias también los estereofónicos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por representar tan dignamente el oficio del locutor en nuestro país! ¡Y por supuesto, gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares todos los sábados de 12 a 3 por Dolomitirio en otro! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere!